Una pregunta que me hacen bastante es cómo ponerle dinero a Exnes, cómo fondear Exnes. Para fondear Exnes vamos a necesitar primero de Binance. O sea, puedes hacerlo a través de tu cuenta, tu tarjeta de banco, cualquier tarjeta, pero creo que se demora un día, la verdad no lo he hecho. A mí me enseñaron a hacerlo en comercio P2P, me sale muy rápido y una comisión sumamente baja. Entonces se los voy a enseñar de esta forma. Van a necesitar esta billetera virtual que se llama Binance. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan directamente a descargarla y puedan empezar a operar, o bueno, para que puedan utilizarla como billetera y de ahí puedan mandar su dinero a Exnes. Bueno, aquí vamos a ver, primero sale principal, salen mercados, en la parte de abajo salen las opciones, dice operación, dice futuros, dice billetera, y nosotros queremos comprar USDT, que es la moneda virtual, para poder operar, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos USDT y eso lo vamos a comprar con dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay una opción aquí en la parte de arriba. Ahí le vamos a poner P2P y le damos a buscar. Comercio P2P vendría siendo como una sección dentro de esta aplicación en donde hay diferentes tiendas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Vemos aquí en P2P la sección que tenemos en la parte de arriba, dice comprar y dice vender. En el caso de que nosotros queremos cambiar nuestro dinero, ya hemos hecho en una semana 100, 200 dólares y queremos ahora pasar este dinero a nuestra cuenta de banco, va a ser el mismo movimiento, ¿no? Entonces, en este caso queremos comprar, vamos a seleccionar un método de pago. Abajo de comprar dice USDT. Claro, eso es lo que primero tienen que buscar, que queremos comprar USDT. Le damos clic a USDT, le damos clic en cantidad. Bueno, en cantidad usted puede colocar cuánto quiere, porque aquí le filtra, ¿no? Entonces, yo voy a meterle 100 dólares. Le damos clic a 100 dólares y en método de pago yo voy a colocar Guayaquil. Usted tiene que vincular una cuenta de banco. Guayaquil, Pichincha, Pacífico, la que usted tenga. Yo tengo Guayaquil en este caso, entonces, por eso voy a utilizar cuenta de banco Guayaquil para poder fondearme, ¿no? Le damos a comprar. ¿Cuánto quiero comprar? 100 dólares. Seleccionar método de pago, banco Guayaquil. ¿Cuánto te va a llegar de 100 dólares? Te van a llegar 99 con 95. O sea, una transacción de 5 centavos en comisión. Le damos a efectuar orden. Una vez que efectuamos la orden, aquí arriba le damos a chat. En chat, tú tienes que preguntarle a esta persona si está activa. Buenas noches. ¿Está activo? Ahí te va a decir, sí, por favor, deposite. Ahí te mandan las políticas que ellos tienen. No acepto transferencias de terceras personas. Solo titulares. No acepto transferencias de... Bueno, ahí tú lees. Hola, un placer atenderte. Dime qué banco deseas. Banco Guayaquil. Banco Guayaquil, por favor. Le doy a siguiente. Tú copias estos datos. Ok, el próximo paso es hacerle la transferencia a esta persona. Pasarle el comprobante en Binance. ¿Verdad? Usted le da aquí a más, le da a siguiente, a imagen. Envía el comprobante. Y después de que envía el comprobante, y bueno, espera un ratito hasta que se envíe. Usted le pone a ver detalles de pago y le dice transferido a la persona que usted está comprándole el USDT. Esperamos un ratito. Esta persona tiene que verificar en su cuenta de banco que el dinero ya esté. Después de que esté seguro de que tiene su dinero, le va a liberar la orden. Usted ya tendría en su poder después de esto el USDT, los 100 dólares. Aquí dice orden completada. ¿Ven? Perfecto. Muy bien. Ya tienen el dinero. Ya tiene que estar el dinero acá. Vamos a darle a actualizar. Nos vamos a billetera. Y ahí vemos el dinero ya en nuestro fondo. 100 dólares. Perfecto. Tenemos cartera spot. Ahí no está en esta ocasión. A veces suele estar en cartera spot y usted tiene que darle a transferir. Para que le aparezca en fondos. Le pone de spot a fondos. Le pone todo el dinero y luego le da a transferir. En este caso la tenemos en fondos. ¿Y qué es lo próximo que vamos a hacer? Nos vamos a nuestro XNES. O pueden ir a MetaTrader 5. Ya ustedes que tienen vinculada la cuenta. No. Ya yo les enseñé a vincular esta cuenta. Les dan clic aquí. En donde dice trading. Van a la parte de acá arriba. En la parte izquierda. En donde se ve como una billetera. Y le van a dar depósito. En donde le sale este clic. Automáticamente un enlace. Y los va a dirigir. Hasta su cuenta de XNES. Que tienen que tener abierta en su navegador. Van a la parte de abajo. Aquí tenemos todas las opciones de depósito. Crédito. O sea. Tarjeta de crédito. Binance Pay. Bitcoin. Netter. Office. Bueno. Todas. 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 Yo la que voy a necesitar. Y ustedes la que van a utilizar. Que es. Tether USDT TRS20. Esta que tiene el logo rojo. Tether USDT TRS20. Le damos clic. Una vez que le damos clic. Vemos que yo tengo una cuenta de 255 dólares ahí. ¿Verdad? Le damos a continuar. A esa cuenta es a la que le vamos a poner el dinero. Y nos lanza una dirección. ¿Ven la dirección de la wallet? Ok. Le damos a copiar. Esa dirección es en donde va a llegar nuestro dinero. Vamos a Binance nuevamente. Y en Binance. Aquí dice depositar. Retirar. O transferir. Lo vamos a poner en retirar. En retirar le damos a USDT. En USDT. Luego le vamos a dar. Enviar a través de red de criptomonedas. Después que hacemos esto. En la parte de arriba. En donde dice dirección. Vamos a pegar. Ese enlace que acabamos de copiar. Tienen que estar seguros de que es ese enlace. Le dan a red. En Tron TRS20. Por favor recuerden. Tron TRS20. Porque es el mismo. La misma moneda que tenemos en la billetera. USDT TRS20. Tron TRS20. Estoy repitiendo. Le damos aquí en importe. Cuánto quieres ponerle a la cuenta. Vamos a colocarle 100 dólares. Que es el máximo. Damos a retirar. Damos a confirmar. Tiene que salir. La verificación biométrica. Ponemos la carita. Y perfecto. Ok. Muy bien. Eso sería todo. Esperemos un momentito. Que ya está procesando el retiro. En un rato. Ya esto tiene que desaparecer de acá. Y va a aparecer el dinero. Aquí en nuestra cuenta. O también va a aparecer acá directamente. En MetaTrader 5. Y bueno. Como les decía. Aquí en historial. Vemos un depósito de 99 dólares. En total la cuenta tiene 354 dólares. Y así es como ustedes pueden empezar a operar con esto que es MetaTrader 5 y Exnes. De esta forma van a ser sus depósitos. Y ya les voy a hacer un video. Por favor coméntame la palabra video de retiro. No. Es más. Coméntame solo la palabra retiro si llegaste hasta el final. Y te voy a hacer el próximo video que es como retirar tu dinero. Cuídate. Te quiero. Hasta luego.